El EITES Andino En esta vida todo se acaba, todo termina en la morca En esta vida todo se acaba, todo termina en la morca Y mientras tanto yo vivo triste, solo llorando hasta morir Y mientras tanto yo vivo triste, solo llorando hasta morir Y cuando muere mi sepultura, abandonado me quedaré Y cuando muere mi sepultura, abandonado me quedaré Solo el olvido en mi helada tumba, eternamente conmigo estará Solo el olvido en mi helada tumba, eternamente conmigo estará Aquí en mi helada tumba, solo ya abandonado me quedaré ¡De EITES Andino es para ti! ¡Eso! En esta vida todo se acaba, todo termina en la morca En esta vida todo se acaba, todo termina en la morca Y mientras tanto yo vivo triste, solo llorando hasta morir Y mientras tanto yo vivo triste, solo llorando hasta morir Y cuando muere mi sepultura, abandonado me quedaré Y cuando muere mi sepultura, abandonado me quedaré Solo el olvido en mi helada tumba, eternamente conmigo estará Solo el olvido en mi helada tumba, eternamente conmigo estará Solo el olvido en mi helada tumba, eternamente conmigo estará Solo el olvido en mi helada tumba, eternamente conmigo estará ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.